¿Qué tal amigos y usuarios de YouTube? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto con más buenas noticias. Muchos hemos escuchado a través de los medios de comunicación que el presidente firmó una acción ejecutiva y se ha enfocado mucho los medios de comunicación en los padres de ciudadanos y lo que les va a dar este beneficio a ellos. Sin embargo, poco énfasis se ha hecho y por eso el propósito de este video del día de hoy para los perdones, para la gente que vive aquí indocumentada y va a querer inmigrar a través de un esposo ciudadano o un esposo residente o padres ciudadanos o padres residentes. Se ha hablado muy poco de cómo se expandió este perdón, se llama el I-601A. Recuerden que hace un año se expandió más, que dijeron ahora se puede pedir el perdón dentro de Estados Unidos, aunque el que va a inmigrar está ilegalmente en el país. Se pide aquí, se lo da a inmigración y se va al consulado ya con el perdón en mano, pero igual hay que salir. No ha cambiado el que hayan que salir, igual hay que salir el día de hoy. Sin embargo, se ha expandido que no sólo los esposos y esposas de ciudadanos pueden pedir el perdón dentro de Estados Unidos. Ahora, una mujer, voy a dar un ejemplo, está indocumentada en el país, se casa con un residente, el residente la pide, ahora ella también va a poder valerse de este perdón I-601A y solicitarlo dentro de Estados Unidos. Ya que se lo dan, sale a su país a la embajada americana. Esto es muy grande. ¿Cuántas personas no están casadas con residentes y muchos han sufrido y han estado fuera en su país de seis meses a un año pidiendo el perdón en su país de origen? Porque el que los pedían no era ciudadano americano. Así es que en resumen ahora, este plan del presidente, la acción ejecutiva dice que si usted tiene un esposo ciudadano o residente y la está pidiendo a usted, ahora el esposo residente o ciudadano le da la pauta a usted de pedir el perdón porque ha vivido ilegalmente. Dentro de Estados Unidos, ya que le den el perdón, sale usted a la embajada a su país de origen ya a la cita final para recibir su residencia. ¿Qué va a dar esto? Que usted no tiene que estar en su país, si está casada con un residente, por meses o años, sino solo por días. Así es que esto del perdón I-601 y la expansión afecta a cientos, que yo creo que a miles de personas y va a favorecer. Ahora usted dirá, bueno, pero si va a dar el presidente los permisos por el plan que se llama DAPA, ¿por qué quiero inmigrar por mi esposo que es residente? Voy a recomendar que hagan las dos cosas. Uno para tener un permiso de trabajo y el otro para tener una manera definitiva y permanente de inmigrar y lograr la residencia o la famosa tarjeta verde. Así es que si está casada con residente y por alguna razón no se puede hacer ciudadano, su esposo o esposa no sabe inglés, ya no necesita hacerse ciudadano, siendo residente la puede pedir y se puede hacer el perdón dentro de Estados Unidos. Así es que muy buenas noticias, aparte de las que ya se conocían y les voy a estar dando semana a semana más detalles de este plan de acción ejecutiva. Hasta la próxima, mucho gusto y compartan el vídeo con sus amistades.